En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, con gran alegría celebramos esta gran solemnidad de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos en esta misa de la aurora que está repleta de referencias al simbolismo de la luz, precisamente la aurora que es el despuntar del día cuando empieza a iluminarse con los primeros rayos del sol y cada cosa va recobrando su color. Y en el mundo en el que vivimos necesitamos sin duda contemplar a aquel que viene a iluminar a todo hombre, a toda mujer de bien, porque vivimos tantas veces las tinieblas y en las sombras de muerte. Vivimos oscurecidos por una realidad tan alejada de Dios que vive un auténtico apagón existencial. Y no tenemos más que abrir un periódico, que abrir un telediario para comprender hasta qué punto llega este mundo sin Dios, este mundo de tinieblas. Y así necesitamos que esta luz ilumine nuestra mente y nuestro corazón, que realmente nos haga ver desde la perspectiva de Dios, para que iluminando cada cosa como Dios nuestro Señor quiere, sepamos afrontar el camino de la vida con la esperanza de alcanzar un día esa luz inmancesible de la eternidad. Hoy son un modelo para nosotros aquellos pastores de Belén, que habían escuchado con atención las voces angélicas y se habían puesto en camino hacia el pesebre donde se encontraba el niño. Nos dice el evangelista que todo estaba conforme se les había anunciado. Y es que Dios nuestro Señor no nos defrauda nunca. Él no puede engañarse ni engañarnos. Y por eso solamente nos queda a nosotros entrar por la senda de la verdad y en esa luz que él mismo irradia sobre nosotros, aprender a nosotros a vivir verdaderamente una vida de hijos de la luz. Como dice el apóstol San Pablo en el Epístola a Tito, esta luz que se nos ha dado, que se nos ha aparecido, nos ha llenado del fulgor de su gracia. Y esto es pura benevolencia de Dios para nosotros. No nos lo merecíamos y nos lo merecemos. Y sin embargo Dios, en su condescendencia infinita hacia la humanidad, viene a nuestro encuentro para darnos precisamente el color que necesitamos en nuestra vida vida. Y para que nosotros mismos podamos ser antorchas en medio de este mundo de tantos apagones, que irradie e ilumine la luz de Dios. Vayamos ávidos al pesebre de Belén como aquellos pastores. busquemos que se cumpla en nosotros lo que había sido anunciado y prometido desde antiguo. Y de allí, de contemplar al niño radiante en el portal de Belén, vayamos también como los pastores, dando gloria y alabanzas a Dios. El encuentro personal con el Señor, el encuentro personal con Jesucristo, incluso en esta apariencia del niño recién nacido, no deja nunca indiferente. Pero es importante nuestra disposición interior. Es importante que sepamos acoger este misterio con una preparación, con una disposición. De allí que el tiempo del Adviento nos ayuda en este camino. Y conforme a esa tradición centroeuropea de poner una corona de velas, de cuatro velas, que se van encendiendo de forma gradual al largo del tiempo del Adviento, para ahora contemplar la luminosidad del acontecimiento tan grande que cambió el rumbo de la historia. Que puso incluso un nuevo comienzo a la historia propia de la humanidad, la era cristiana, el nacimiento de nuestro Salvador. Como decía hoy, la liturgia nos quiere envolver dentro de esta luz divina. Y así, como consecuencia, que nosotros podamos transmitir verdaderamente la luz de la verdad a los demás. Tenemos que plantearnos, tenemos que cuestionarnos interiormente. En nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras obras, nuestra forma de proceder, somos verdaderamente transmisores de la luz de Dios, o muchas veces transmitimos confusión, perplejidad y sin sentido. Que este encuentro con el niño de Belén nos haga caer en la cuenta que por la senda del anonadamiento, del abajamiento, de la quenosis del misterio de Dios, y por tanto, de nuestra propia humildad, podamos nosotros crecer en ese fulgor que la sencillez y la humildad da a nuestra vida. Con razón para entrar en la asmica de la natividad de la asmica de la natividad de Belén hay que abajarse, para comprender el misterio del Dios que se abaja, que se hace cercano a nosotros, para hacernos a nosotros cercanos a él. Y en esta vida de padecimientos y de sinsabores, vayamos de la cruz a la luz. Que la contemplación de este misterio la hagamos siempre como la la Virgen Santísima. Nos dice el evangelista que ella guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón inmaculado. La Virgen Santísima es para nosotros siempre una escuela, una enseñanza. En ella aprendemos a vivir los misterios de la fe. En ella aprendemos a ir creciendo y desarrollando nuestra vida cristiana. No con una mentalidad, no con una mentalidad de Dios, sino con una mentalidad de Dios, de lo sobrenatural, de lo que a Dios le agrada. Que nos dejemos invadir enteramente por esta luz divina y así, iluminados por Cristo, perseveremos hasta alcanzar un día la luz eterna. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.